La Universidad Pontificia ha rendido homenaje al que ha sido director del coro Tomás Luis de Vitoria durante 36 años, don Vitoriano García Pilo. Al acto de homenaje han asistido antiguos y actuales alumnos del coro. Gracias, don Vito. Gracias de corazón por habernos ayudado a crecer como personas, en valores y todo ello a través de la música. Una vida entregada a la música y al coro con el que ha recorrido los cinco continentes y dirigido más de 2.000 conciertos en diferentes capitales del mundo. La belleza de la música ha estado siempre en sus labios, ha estado en sus manos, ha estado en su batuta, por eso, gracias, don Vitoriano. Y dirigiéndose ha querido despedir, emocionado, de la música en la que ha sido y va a seguir siendo su casa, la Universidad Pontificia.